El equipo de Mazabol está compuesto por seis personas. Obligatoriamente tiene que haber dos chicas en el equipo. El material, como veis, son mazas. Son mazas, tienen que ser obligatoriamente del mismo color y la pelota es esta, la reglamentaria. En cuanto al terreno de juego, se recomienda el campo de balonmano de 40 metros por 20, con su portería y utilizar área de fútbol sala u otra a tres metros de la portería. La primera infracción sería que el portero pare la pelota con una parte que no sea el stick. Como vemos, en la segunda infracción el portero pisa fuera del área y por tanto sería falta. En la tercera infracción vemos como el atacante se mete dentro del área y por tanto también se cometería una infracción. En la siguiente infracción vemos como el atacante avanza y el defensor se mete dentro del área, lo que conllevaría a un penalti desde los cinco metros. La infracción de los defensores es que crucen la mitad del campo, que les está prohibido. Ahí se ve claramente la infracción. Al contrario, los atacantes lo que no pueden hacer es pasar la línea del campo hacia su campo, solo pueden pasar de medio campo hacia arriba. A continuación veremos una de las infracciones más comunes. Levantar el stick de la zona rodilla-hombro. Otra de las infracciones más comunes sería estar cinco segundos con la pelota sin jugarla y posteriormente jugarla. Aquí habría una falta y posesión para el equipo contrario. Otra de las infracciones más comunes sería que uno de los jugadores suelte el stick. A continuación vamos a llevar a cabo la explicación de una ficha de sesión que vamos a realizar posteriormente. Es una sesión de mazabol la cual van a llevar a cabo seis participantes, es decir, el número de personas que tiene que ver por equipo. Va a durar una hora y media, 90 minutos. Los participantes van a tener entre 19 y 27 años aproximadamente. Va a constar el calentamiento de tres ejercicios, la parte principal de otros tres ejercicios, solo que ya entrando un poquito más específicamente en la sesión y vamos a tener posteriormente una vuelta a la calma que será realizada por medio de estiramientos pero con el stick de mazabol. El primer juego consistirá en apuntar y darle a la maza que está en el suelo. Segundo ejercicio del calentamiento, realizaríamos una pared. El tercer juego del calentamiento se llama cadena con maza. Consiste en que dos personas ligan y deben de pillar al resto de los participantes para que así vayan uniéndose a la cadena y se formará por dos personas unidas por mazas. El primer juego de la parte principal se llama tres contra tres en el cual se realizan pases. El equipo que no tiene la bola no debe quitarla, pero sí molestar. La variante es que quien tiene la bola no se mueve, los compañeros sí. Y otra de segundo toque. En el segundo ejercicio de la parte principal realizaremos un pequeño circuito para posteriormente chutar a puerta. Como variante, colocaremos a un defensor que hará la oposición. En la otra variante, un jugador le pasará la pelota al atacante que tendrá un defensor detrás que le estará cubriendo. Tendrá que darse la vuelta y chuta la portería. El tercer ejercicio consiste en que Álvaro se la pasa a Morataya, Morataya se la devuelve y Álvaro tira. Álvaro va. La variante de este ejercicio es que el pase de Álvaro es elevado y el de Morataya también. La tercera variante de este juego es meter a un tercer jugador que avanza y le devuelve la pelota a Álvaro. La variante de este ejercicio es que el pase de Álvaro es elevado a Álvaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!